Nivel 40 25 Es con rima, yo hago la potencia eh Tu vas on fire Lo llevo casi... Lo llevo mucho 390 kilos, tampoco es mucho Pero ahí va 375 Ah vamos bien 475 creo que ahora yo Esto, alguno que había de manzarilla Y vaya cogiendo Los alpes ya de primerazo Ah mira que voy a esconder Como no estoy atento de acuerdo Para 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 Ay me pica la nariz Me pica la nariz Me pica la nariz Ojo 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 que estallamos Me tiras en el círculo cuando se haga Y la verdad Nos gusta decir El amarillo ese es bueno Si ese es mio Y eso hace Nos aumenta armadura o algo Si ese te aumentaba Mirate lo voy hasta decir Un 75% del daño Como se te queda el body Lo he visto Tu meterte al bebe Ahí tienes uno Necesito mas tiempo ¿Ves? Veis mas fuerte 1627 millones Hola A ver cuanto aguanta Claro encima a ti te viene de puta madre Porque tu te quedas quieto Te quedas quieto y dentro Y ya lo flipis Claro yo no puedo tío Yo que estar salto 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 Pero que así prefiero muerme No puedo No puedo Que te muermo que No veo No me tiro a la cerca Quedarte quieto Y me pego tres años así No estoy listo A ver todo lo mío por lo menos me sabía Gracias Levantate Levantate Hasta lo de primera Te levantaremos cuando no te quedan res Pero no costará nada Si estaba mirando el móvil justamente en ese momento Velocidad Muy bien En una falla potenciada te mato También lo pasillo que estaba potenciada La potencia cada uno Me refiero que en una falla superior No te pongas a mi No te pongas a mi No te pongas a mi No te pongas Esto va por tiempo Lo vito mañana me acepto red ¿No? ¿No? ¿Qué fue eso? ¡Winna está aquí mi madre! A ver aquí en van a... ¿Estas ojo tutoriales que tal? Bienvenido al directo que no te había visto tío Perdón Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Me levanto yo ¡A muerto al reto de! Lo que toco es que te pega Ya se ha apagado Y una amiga de equipamiento Hombre No puedo No puedo Miguel, que nos entra aquí gente No saludas Ojo, ojo Ojo bomba Esta vez no me la he comido yo Ojo otra Ojo las pelotitas Ojo, ojo Me ha terminado Ha terminado justo el 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 golpe espectagonal Y he caído justo De la bomba Venga coño, cojo un poco de ira Una puta vez Estabilado Pelotazos, pelotazos, pelotazos Pelotazos, pelotazos Esta es la falla de los delites con escuro o que? Bueno, yo voy a empezar aquí a Salta, salta, salta Salta, salta Patapan, patapan Alguien se ha caído De una cuestión Joder, cuatro litros las de vida Me falta que viene por un tubo Si te esperas te levanto Dejame que acabe Ya esta, ya esta Si me gusta, si me gusta que me lo tomas así Empiezo izquierda, derecha, izquierda, derecha Joder Polu de líder, líder, líder Polu de líder Me falta un poco rico No estoy listo A ver A ver que estas ¿Vas? ¿Vas a ver el elite? Pero me acabo de ser ahí de cuatro lados Como siempre Jugando solo ¿Vas a ver el elite? Llevo rato que me aquí ¿Y te habías ido para abajo? Si, a ver el elite lo de abajo Gracias Me acorda de culera y si estaba aquí Vale Tengo el armo de la ropa Dejo 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 Dejame Puff, que me curte Me ha aprovechado un poco de vida Te he quedado, que me llevo, que me llevo Me llevo, que me llevo Me llevo que me llevo, que me llevo, que me llevo paco 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 un lunes que te digo por favor voy 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 dónde estás tú tío paco 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 de mi paco vuestra carne está bien mientras el canalizado no puedes venir franco venga le doy, ah ya le he dado ¿no? potencia, potencia potencia, 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 madre mía, madre mía, madre mía madre mía, pero que, pero, 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 ostia, señor, que te he visto tolero siempre lo ponen al final de la puta falla, hijos de perracio el canalizado y el trípico, sí, pero bueno esto es de blizzard, ¿cómo son, ejabito? ponle la polla, ¡poder! mira, 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 mira que tengo, mira que tengo ti, 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 ti ti, 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 voy a pegarme un viaje venga, vamos a la vida, vamos a cambiar de ojo de macho, tengo que cambiar las piernas de la honra un poquito más tiempo un volante, supongo que el volante está en el maca, ¿no? sí sweeper 1, no sé si se pronuncia así, pero gracias por pasar por el directo en este table a veces es un caso y ya está se murió que se murió mira 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 para arriba para abajo para arriba para abajo así es como te gustan eh pesado dale duro contra el muro dale duro contra el muro dale duro contra el muro o sea esto es el legendario no es el famoso no podréis conmigo no podréis conmigo no se que tiene que ser que los congela pero es una maravillosa idea imposible como que el que tu curación cabrón aquí es lanza coge las peloticas puta habilidad no tengo una habilidad que me cura pero no vale para no o no la sabes tirar no si supongo tengo que mantener el kill derecho en chupado el kill derecho apretado y ya me esta curando todo el rato ahhh y ya me duele el dedo de estar ahí con el botoncito todo ahí apretado bueno me le quito bueno pues nada vamos a levantar al alfran ya que el macabro no hace nada no le dite voy necesito mas tiempo joder de estos no 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 de estos no hay una habilidad hay una habilidad que no llevo puesta la pasiva no 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 al que esta muerto soy yo y yo también estaba muerto hay muertos los tres yo de momento no porque no puedo pegar es que no puedo ni pegar nada nada tío llevo un resto no puedo hacer nada tiene la puta cúpula y suerte sabes a ver que me tengo que cambiar la habilidad voy a morir tanto aquí no puedes aquí no puedes no esto nos va a joder el tiempo eh me lo hago en la hostia nada tranqui tranqui va sobradisimo me coba la puta joder estoy jodisimo nada no no pero es puta madre pero yo no se va a contar lo mismo los bombazos con él las pelotas de discoteca ahora lo que es que es otro disco olvídate olvídate macho olvídate joder pero maravilloso que no quiera resucitar yo creo que ahí deberíamos de resucitar a la vez o si no ya esta solucionada ya veras me la revive herido joder macho me ha vuelto a tirar grandisimo hijo de la gran puta toma un poco eh ya esta voy a intentar no estoy listo cuales agroquistanos si no me puedo acercar a ellos no puedo acercar FES joder ven en serio si no me ha dado vale si no me puedo acercar a ellos no puedo hacer nada a ver guardián pues este era un voz este era un voz de mele no ya pero como tenía los rayitos y el y el otro Collar de pitusa resistencia a la arcana, y ya, y está Si no es algo de espera, no te digo yo que no, me pegan hostias con la mierda a la arcana, no sé, pero ahí están, siempre muero con un pulo, con volar discos Hay un collar de pitusa que hace que el daño arcano se cura Este, has cambiado de nivel, acá, avisa Yo tenía uno que no me afectaba el daño arcano, o sea, el daño de, sí, el daño de la arcana Pero, ¿vuelto por el mismo sitio o no? Yo creo que sí ¿O no? No, no, no No, vale, no estoy listo Vean que sale guardián que te folle El guardián Kitifoken Necesito más... Debes mirarte la rotación de ese monk, porque no es normal que muera tanto No estoy listo Si, los problemas son los objetos que llevo Oh, electrificado, venga, venga Venga, rayicos, 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 rayicos Vale, si sale guardián que te focará con esto El que te foco, el que te parte la boca Te deja tocarte las pelotas, puta ¿Me encantaba eso? No sé El Tito MC El Tito MC Pero eso de las pelotas no ha encantado a él Pues sí, lo hice así Ah, el Tito, vale Tito MC El Morero El Tito MC Te lleva así tío Buah Vaya palizón Vaya palizón Vaya palizón Ha regresado, aquí estamos, aquí estamos Venga, hay... el hubo y hubo y hubo y hubo y hubo su piso no creo que la ciudad no quiere ir a todo el día la red de montaegu de esos cuando los mensajes en todo el año uno de los dos pero un problema de los dos la tasca de león en este momento el mundo bajo lo que se temo a ti el pico el pico todo el mundo de todo el pico el pico acceder a las vamos a tirar de piedra y vamos a empezar a abrir cositas mejorar la puta piedra no me queda ningún mira me ha salido me he salido unas botas de blackthorne no las voy ni a me ha desencantado la directa entre las piedras al sol creo que voy a cojar fuera un buen cinturón a este salón cinturón bueno pero el marano a lo logró que es una piedra por no yo no creo que la paciente un documento para siempre para estar así en fin incluso hostil pero no entero dejado de un marzo de fortalecco leamos a medida por un punto que la marina mara son los dos niveles con esto cinto de jacob lo he hecho antes